Información de última hora, contigo Enrique Luna, adelante, buenos días. Hola, muy buenos días, continúan los accidentes, Ana, ahora me encuentro en la alcaldía Cuctemo, que exactamente sobre Avenida Guerrero, en su cruce con Eje 2 Norte Flores Magón, donde una menor intentó cruzarse por un lugar no adecuado, desafortunadamente Ana no se fijó que venía, iba a cruzar una unidad del Metrobús y le impacta. Afortunadamente este Metrobús pudo verla antes y frenar, por lo que el impacto fue menor, en esos momentos está siendo atendida por una ambulancia del Escuadrón de Rescato y Urgencias Médicas, el Eru, fue la unidad 94-33 la que ordenó el desalojo inmediato de los pasajeros, mientras están en espera de los seguros, los cuales ya están dejando. Se prevé que esta menor de 12 años se ha trasladado a un hospital privado, en una ambulancia que paga del seguro de la aseguradora de la empresa Metrobús, por lo que se prevé que ya se le dé la atención médica adecuada en el lugar. Para médicos se informan que esta menor tiene pequeños golpes, un golpe en la frente que es lo que les preocupa, por lo que va a ser revisada, por lo que ya al parecer se decidió que sea esta misma ambulancia del Eru, la que la traslade a un hospital para esta revisión de rutina y así descartar cualquier lesión mayor. Así las cosas. Bueno, pues seguiremos al pendiente. Gracias, Enrique. Pasa pronto.